Antes ya hay conectados aproximadamente 56 personas, mi nombre es Elisa de Serrano, hago parte del programa de turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Les damos la bienvenida a este recorrido tan especial que han organizado para ustedes la Corporación Ecoturística El Vallano. Espero lo disfruten mucho porque ellos van a hablar de los productos turísticos que tienen para ofrecerles desde la Corporación Ecoturística El Vallano, en este hermoso municipio que es Envigado. Si bien sabemos que la actividad turística es una de las más afectadas en este momento por la situación actual, tenemos la fe y la certeza de que cuando la situación pase, seamos un sector muy fuerte, donde podamos disfrutar de actividades que nos ofrecen municipios como Envigado, que nos hemos manejado muy bien con este tema y que tenemos atractivos de naturaleza y cultura muy interesantes para visitar, de estancias cortas, de lugares muy cercanos y un tema de promoción bidireccional con otros municipios. Entonces disfruten mucho la actividad y les dejo con la líder del programa de turismo, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio Ortiz, que les va a dar un saludo. Y también un saludo muy especial a los de la Corporación Ecoturística El Vallano, Miguel, Alina, Juan Rafael y a todos los que nos acompañan de la corporación, que son, digamos, los anfitriones de la actividad del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio María Ortiz, líder del programa de turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Haciendo estas estrategias que son de fortalecer nuestro sector y motivarlos para cuando nos volvamos a encontrar, realizar estas actividades de manera física. Quiero resaltar todo el trabajo que viene realizando la Corporación Ecoturística El Vallano, porque llevan varios años trabajando para fortalecer este producto, para mostrarle a los visitantes, tanto locales como extranjeros, el potencial turístico que tenemos en nuestra zona rural, el valor que le tenemos a todos nuestros campesinos y los sitios y espacios naturales que tenemos en nuestras veredas. Hoy en especial con la vereda El Vallano, un sector muy conocido por varios atractivos turísticos que la Corporación, muy amablemente hoy, nos van a dar este recorrido. Felicitaciones, don Miguel, a Juan Rafael, a Lina, por estarnos acompañando y por tener un producto tan bonito como lo tienen ahorita también organizado. Les agradecemos a todos apagar las cámaras, ya ahora nosotros terminamos de hablar para que nos viéramos, porque para que no se nos vaya a caer el internet y la actividad sea efectiva. Entonces les agradecemos, ya cuando alguien quiera hablar, prende la cámara y el micrófono y así nos vamos organizando para que no se nos caiga el internet. Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Bueno, también les digo que por favor todos con los micrófonos apagados para poder que los ponentes tengan pues como digamos el espacio adecuado pues para hacer la ponencia y también si alguien de pronto tiene alguna pregunta mientras el recorrido está habilitado el chat de la reunión para que puedan hacer los diferentes comentarios. Igual al final también pues como de la actividad se va a tener un espacio por si alguien más tiene pues como alguna pregunta la puede hacer encendiendo los micrófonos, con sus cámaras. Entonces, pero por el momento por medio del chat. Muchísimas gracias y bienvenidos. Listo, muchas gracias a todos. Mi nombre es Martín. Yo voy a estar coordinando acá la proyección de las imágenes y los videos. Yo soy guía turístico asociado a la Corporación Ecoturística Albayano y para darle un contexto de que muchas personas escuchan la vereda Albayano y no saben bien dónde queda, Envigado es una zona muy grande, es un municipio muy amplio. Tenemos en este mapa la zona urbana. La zona urbana, Envigado, a diferencia de Medellín, se divide por zonas, no por comunas. Tiene 13 zonas y están sus seis veredas también. En la parte alta que son las, tenemos las tres P que son Palmas, Perico y Pantanillo. Tenemos Santa Catalina que quedaría por lo que conocemos como la vía, la transversal de la montaña. Y tenemos la vereda del Escobero. Y cerca de la vereda del Escobero está la vereda más grande que es la vereda Albayano. En la vereda Albayano tenemos varios sectores, como nos decía Claudia, con grandes atractivos naturales de gran importancia y hoy celebrando también en esta vereda del 22 de mayo que es el Día de la Biodiversidad para hacer diferentes actividades de ecoturismo, actividades sostenibles. Y ya acá la tenemos, vereda Albayano, municipio de Envigado. Le voy a dar paso a Miguel que nos va a contar sobre la historia de la corporación. Y muchas gracias, enseguida presentaré otro producto que tiene la vereda. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Charri, hago parte de la Junta Directiva de la Corporación Ecoturística El Vallano y otras actividades que realizo con pasión y amor. Porque en la Corporación Ecoturística El Vallano somos apasionados de la protección ambiental, de la educación y la cultura como principales herramientas de transformación de la sociedad, del respeto a las comunidades locales y apasionados del ecoturismo responsable y sostenible. Hoy les vamos a presentar un proyecto, una idea, un emprendimiento comunitario o como ustedes lo quieran llamar, muy, muy ambicioso. Nuestras mayores ambiciones son ambientales, de desarrollo sociocultural y de sostenibilidad económica y financiera. Como guía para la presentación vamos a mirar quiénes somos, de dónde venimos, cuándo nos formalizamos y qué ofertamos al turismo. Esta última parte la expondrán más adelante mis colegas con base en los productos que tenemos. La Corporación Ecoturística El Vallano es una iniciativa comunitaria hija de los procesos de planeación y participación ciudadana en gran parte de presupuesto participativo que desde la vereda realizamos por varios años con el acompañamiento de la administración del municipio de Envigado. El primer proyecto de turismo para la Zona 11 se hizo en el 2011 y de la recuperación de estos documentos partimos hasta la constitución de la Corporación Ecoturística El Vallano. Una palabra clave para nosotros fue, y es muy importante haberlo entendido, y es el territorio y buscamos que todos, agencias, visitantes y en general todos los actores de la cadena de turismo lo defendamos y lo desarrollemos adecuadamente. El territorio es el espacio geográfico adscrito a una persona, a una comunidad, a una institución, a un estado o a un país. El territorio lo constituye la parte física de un ordenamiento sociopolítico. El finito tiene límites claros que marcan su inicio y su final y por ende su área de autoridad. El territorio implica distintas responsabilidades, soberanías y derechos para quienes lo habitan. El territorio se convierte en uno de los integrantes fundamentales de un proyecto común, en soporte y recurso básico, en ámbito de vida, en paisaje propio e invariante de la memoria individual y colectiva. El territorio se ejerce un poder de mando soberano y esa soberanía es la que practicamos en los ejercicios de planeación en la búsqueda del beneficio del individuo y de toda la comunidad en su conjunto. Quienes deben definir qué se hace en un territorio son sus habitantes en convergencia con la administración de cada momento. Cuando las administraciones y las comunidades confluyen hacia el desarrollo concertado del territorio, los expertos hablan de la existencia de la gobernanza. Al ser Colombia un Estado social de derecho, significa que las políticas se fundamentan en la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. En los ejercicios de planeación de la Zona 11, vereda El Bayano, nos encontramos con varios elementos de los cuales voy a hablar específicamente de tres. Primero, existencia de atractivos de exuberante belleza natural e histórica, tal como quebradas, cascadas, caminos ancestrales, herencia cultural de nuestros antepasados, que influenciaron los quehaceres de los habitantes en las diferentes épocas. Por ejemplo, los acontecimientos de las décadas de los 80 y mediados de los 90 hicieron que el territorio se conociera en el mundo entero, no por buenas cosas. Esto nos obliga a darle la vuelta a la página y a transformar el territorio en fortaleza ecológica y en polo de desarrollo sostenible para los habitantes. El segundo elemento es el cambio de vocación económica para la Zona 11, que pasa de labores pecuarias y agropecuarias que ya no son viables financieramente al desarrollo como zona de protección de los ecosistemas, como destino ecoturístico y de producción limpia hacia una alimentación saludable. Estos elementos integrados nos están dando el potencial de desarrollo sostenible para el presente y para el futuro. Sin embargo, tenemos grandes retos por resolver. La real valoración de los ecosistemas, la eliminación de malas prácticas y las actividades turísticas que destruyen y deterioran el medio ambiente, la necesidad de control y reglamentación clara para el uso del territorio, tal como el cumplimiento de las capacidades de carga de cada uno de los atractivos. Lo expuesto nos hizo pensar en la necesidad de una respuesta ecologista al desarrollo sostenible que lleve las directrices de estas iniciativas a herramientas técnico-jurídicas, tales como el Plan Municipal de Desarrollo. El tercer elemento es la baja oferta laboral para los habitantes de la vereda y poca o nula incidencia de los habitantes en los destinos de la zona 11. ¿Qué respuesta práctica encontramos? Primero, asociarnos y organizar la comunidad. Segundo, preparar nuestros conciudadanos para actuar dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible y la democracia participativa. Tercero, formalizar la corporación que fue registrada en Cámara de Comercio en septiembre del 2016 y con RNT a partir del 2017, fundada por ocho personas naturales de la vereda y dos personas jurídicas muy comprometidas con los intereses de la zona 11. Hoy contamos con 14 corporados, con personas jóvenes que han ido llegando, la totalidad de guías profesionales del municipio trabajan con nosotros, además de los guías locales que hemos formado en estos años de arduo trabajo. Nos cogió la pandemia en pleno ascenso comercial y de maduración de productos, en un ambiente armónico y de mucho entendimiento con la actual administración y el permanente apoyo de la Fundación Grupo Social. Mis compañeros van a mostrar los productos que venimos operando. Martín, por favor démosle paso a nuestra oferta y muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel, por esa introducción tan bonita a la corporación. Y ahora sí, como le dice don Miguel a Martín, bien, bueno, Martín. Sí, ya les voy a proyectar, denme un segundo y yo les proyecto el video del producto de senderismo o recorridos guiados. Gracias. 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 Les voy a presentar el producto de senderismo, recorridos guiados. El municipio de Envigado cuenta con una serie de atractivos naturales de sumo interés, tanto en su protección como en los recorridos por sus veredas, como es el caso en la vereda del Vallano, zona 11. Bellezas naturales que sabemos son de gran interés para los visitantes. Iniciamos este recorrido saliendo desde el parque principal de Envigado. Transitar por los barrios Mesa y San José, entre otros, nos permiten observar los últimos vestigios del contacto entre el urbano y adentrarnos a esta economía de ruralidad, la que nos presenta la vereda del Vallano. Sectores como el Cristo, el Charco de Arnei y Colindar con la Reserva del Carrequí nos permiten explorar la ruta hacia el Valle de la Miel, sector la Catedral. Luego de 30 minutos aproximadamente de viaje, atravesar los pequeños afloramientos de agua por el sendero entre pinos y naturaleza viva, encontrar de frente, como esmarcada entre las montañas, el Salto del Ángel, una cascada de aproximadamente 70 metros de altura, originada por la quebrada La Miel. A este lugar se llega realizando senderismo, un recorrido guiado con un grado de dificultad, 5, en una escala de 1 a 5, donde podemos caminar por bosque mixto, disfrutar de increíbles vistas y apreciar nuestra flora y fauna. Luego del reconfortante baño y seguir las indicaciones de guía local, finalizamos la actividad regresando al punto de partida por la misma vía. Un segundo recorrido ofrecido desde la Corporación Ecoturística Albayana es iniciando desde el Parque Principal de Envigado, tomar la canalización de la Quebrada La Llurá, y entrando por el sector La Última Copa, el Parque Ecoturístico El Salado, un referente también de naturaleza, el cual nos lleva a iniciar un histórico recorrido por el Camino Real La Llurá, Camino Ancestral, recuperado en sus primeros metros, el cual ha de guiarnos por canalones cargados de cuentos y anécdotas, a descubrir las Cuevas de Liguerón y allí la Quebrada del Palo. Este es un recorrido en circuito con un grado de dificultad 3, escala de 1 a 5. Estas actividades tienen una duración aproximadamente de 5 horas disfrutando en los lugares, donde se incluye el servicio de guianza especializada, póliza de asistencia médica y refrigerio. A su vez, se estará aportando a la economía local. Teniendo como punto de partida el sector Arenales, con acceso a transporte tanto particular como público, ofrecemos el servicio de guianza, bordear la quebrada a la miel hasta llegar al chorro de las campanas, increíble cascada de aproximadamente 50 metros de altura y donde podemos realizar torrentismo, con profesionales, asociados, expertos y certificados. En este lugar, disfrutamos a través del senderismo y paisajismo, así como la atención de la comunidad, de toda la riqueza natural que tenemos en esta zona rural, la vereda Albayano, zona 11, municipio de Envigado. Están todos cordialmente invitados y muy pronto esperemos programar los recorridos que sean de su total interés. Cordial saludos. Listo. Le voy a dar paso a Óscar Zanin, que nos va a presentar otro de los productos que tenemos desde la Corporación Ecoturística Albayano. Es algo muy interesante. Y ahí los dejo. Óscar. Gracias, Martín. Muy buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Óscar Zanin, vinculado a la Corporación Ecoturística Albayano. ¿Va a colocar el video? Sí, ya lo procedo. Tenemos para iniciar entonces la salida a Corrección, normalmente, en otros puntos de encuentro. Uno es en la estación del metro y otro es en la... Martín, su micrófono. Gracias. Bueno, donde entonces llegamos y hacemos una presentación del personal que lo va a acompañar, que normalmente entonces son cuatro guías, una de las guías es local y un personal de atención para médicos. Es de contar que allá entregan equipos para realizar las actividades, que son casco, arnés, guantes, equipo duro como entonces, el ocho y el guante, con lo que desea al día del descenso. Y emprendemos entonces la salida y luego hacemos un calentamiento. Nos va a Montemartín, es el que nos manda con el calentamiento. Hacemos una calisthenia y luego empezamos a hacer una asia, con dos campanas, lo que normalmente es como María Chorro y Salto del Ángel, pero ya nos cambiaron el nombre. Bueno, ya llegamos, instalamos equipos, colocamos las cuerdas que son certificadas. Las cuerdas que nosotros usamos para esta actividad son cuerdas, que nos quedan más cuerdas, con la resistencia que puede comer. Para la actividad normalmente es para 5.000 libras, entonces es todo el equipo certificado. Hacemos una instrucción en secos, utilizamos una instrucción en secos, donde le enseñamos cómo hacer los descenso, y cómo protegerse del agua cuando está haciendo el descenso, porque muchas veces el agua le da una cara a la persona que ha asustado, se siente mojada. Lo que le decimos es que simplemente, que nos lleva el casco a la cabeza de la cabeza y a la cabeza de la comunidad, se la pone en el casco y le da una protección para que pueda llegar sin ningún inconveniente. Sin embargo, en la parte de abajo, si no vamos a tener una persona, lo llamamos el velarco, pero en ese buquín siempre la vamos a tener allá, pendiente de las cosas que están pendientes. Y aquí, como están viendo en el video, hay un de quienes están tomando las fotos, digamos que hay también una o dos personas de seguridad, porque son personas que están entendiendo, tienen una dificultad, entonces también tenemos una puerta para esas personas, para que descienda ayudando a la persona que se encuentre en dificultad. Entonces, es una actividad completamente segura. Es un descenso aproximadamente de 30 metros, donde normalmente todas las personas de entonces contan la realidad justa de inseguros de accidentes personales, la cual tiene una puerta de COVID-19, que ya tenemos que empezar a hablar de eso, porque es parte de nuestra cultura, que tenemos que empezar a trabajar. Adicionalmente, la partidura de un refrigerio, el almuerzo, hidratación, el equipo que se le puso, los cuatro libras, el paramento, y el disfrute de la naturaleza en toda esta parte de la veredad. Es simplemente un baño de naturaleza, es un poco de arena, y es algo que cuando no haces, quieres volverlo a hacer. Y luego, en terminada la próxima, entonces nos regresamos, al momento que no llegamos, a llegar nuevamente a la deuda de males, donde encontramos transporte público, para nuevamente defender a la estación en Vigado. Con ustedes entonces, el señor Miguel Charria, entonces, tampoco hay otra allí, y también podemos hablar de que todas las personas, son aptas para hacer la actividad. Normalmente, tenemos un rango de edades, desde que manejamos, que tengan más de 15 años, y sin un límite de edad, no importa cuántos años tenga, siempre y cuando pueda, esté en capacidad de realizar la actividad, bienvenido sea, le dan la instrucción previa, y vamos entonces, a bañarnos en naturaleza, y a tener un día de adrenalina. Muchas gracias, si le pongo a la misma pregunta, recuerda entonces, la dejan en el chat. Martín, te dejo entonces, para que le des paso, a nuestro siguiente ponente. Sí, vamos a escuchar a Lina, que nos va a presentar, otro de los productos que tenemos, desde la Corporación Ecoturística, los, el Bicitour, y la visita a las fincas agroturísticas. Listo, buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Ya les presento de pronto, algunos problemas de conectividad, el audio, es por eso. Bueno, saludo muy especial para todos, mi nombre es Lina Suárez, soy integrante de la Corporación, estudiante de turismo, de guía local de acá de la vereda, habitantes de la vereda también. Yo les voy a presentar entonces, y les voy a hablar un poquito, sobre la visita, a las fincas agrocológicas. Este recorrido, lo vamos a realizar, en bicicleta, esto es como el factor diferenciador, de esos recorridos que hacemos, a las fincas. Entonces, este recorrido, lo empezamos, en el Centro de Encuentro de Ciudadanos, del Salado, es allí donde, los espera un día, quien les da pues, todas las instrucciones, y les entregan los instrumentos de seguridad, y la bicicleta. Y allí, empezamos, más o menos, a recorrer en bicicleta, un kilómetro, hasta llegar a nuestra congrafía, que se llama, el Milagro de la Ciudadanos. Allí, la señora Miriam nos recibe, la señora Mente, ya hoy no pudo, conectarse, que ella siempre nos, nos cuenta, que se hace, en esta finca, porque ya es la que nos hacen recorridos. Es muy interesante, visitar el Milagro de las Plantas, porque, doña Miriam, conoce muy bien, los beneficios, de cada planta, que cumplir. Entonces, siempre que, que, que llegamos allá, ya nos recibe, con una bebida natural, y procedemos, a conocer todo esto, que, de pronto, hoy en día, ya, la medicina, está muy avanzada, y de pronto, la química también. Pero, como antes, las personas, que duraban, eran con estas plantas, entonces, es muy interesante, conocer que, para todo, hoy en día, hay, hay una, hay una planta, que vierge. Entonces, con la Milvia, conocemos todo eso. Además, de que ella, nos da un reto desayuno, acá en la finca de Milvia, podemos disfrutar, de un desayuno, saludable, y natural. También, ella tiene un meliconario, donde nos cuenta, toda la, este maravilloso mundo, de las novejas, y cómo ellos funcionan la miel. Ellas venden, plantas aromáticas, venden, suculentas, plantas decorativas. Ahí en el video, podemos ver las plantas de Milvia, estos videos, de la finca de ella. Bueno, estoy de terminar el recorrido, donde a Milvia se recorrido, ahora más o menos de una hora, a una hora y media. Luego, iniciamos un recorrido, más o menos de dos kilómetros, de una bicicleta, donde hacemos, varias paradas, como la última copa, el fundador, o el parque ecológico. Como vamos en compañía de un guía, el guía nos va contando, por qué estos puntos, son importantes, para los desvigadeños, y para los habitantes, de la vereda. Además, como vamos en bicicleta, para aprovechar a descantar, y a tratarlo un poco, hasta que llegamos, a Mandalayre, a esta finca, nos recibe Marta Londoño, y que es la dueña, y la primera recorrida interna. Es una finca agroecológica, en la cual se ofrecen, experiencias de cocina, agricultura, arte, el recorrido, normalmente empieza, con una aromática, o una limonada, hierbabona del campo, o sea, todo esto es hecho, y cumplido, por eso. Luego, ya se procede, a hacer un recorrido, con un fundero, donde se encuentran, hortas orgánicas, en grado de hortalizas, aromáticas, jardín, también cuentan, con un primer liconario, en donde se utiliza, la abeja, la anjurita, la que es la chiquitita, tiene un instante de trucha, vitaminas, y todo, se queda bajo la dirección, de la mesa ambiental, y un grado. Esta finca tiene, pues, algo representativo, que es la finca, más pequeña en Colombia, que ha logrado, tres certificaciones, biocomercio, alimento orgánico, colombiano, y rencores, el rencores online, es un sello internacional, allí se ofrece, la experiencia, gastronómica, de la huerta, a la mesa, servicios alimentarios, saludables, talleres de cocina, elaboración de abonos, y todo el proceso, de transformación, de alimentos, como conserva, canaria, arco de canal, también venden, la miel de abeja pura, y hortalizas, un precio, incluso en este tiempo, algunos, productores, certificados, han estado, haciendo alianzas, para poder vender, sus productos, a domicilio, entonces, la fe recorrido, por mandal aire, dura alrededor, de una hora y media, también, recorrido, conversatorio, y finaliza, con un refrigerio, o una almoheta, saludable, y, ahí podemos ver, las hortalizas, y las frutas, que ellos venden, esta es una pintura, o, que ella, Marta misma, la hizo, de su finca, bueno, luego, de terminar, el recorrido, por mandal aire, regresamos, de nuevo, en bicicleta, hasta el centro, del centro ciudadano, haciendo entonces, un circuito, de nuevo, el descenso, este recorrido, de guía, visitamos, los recorridos internos, de las fincas, de saludo, almuerzo, seguro, la bicicleta, y los instrumentos, de seguridad, para montar la bicicleta, el nivel, es dos, de una escala, de uno a cinco, en bicicleta, es para familiares, amigos, para realmente, el recorrido sencillo, porque necesitas, saber montar bicicleta, tener realmente, como la actitud, para terminar, el recorrido completo, bueno, primero, podemos vivir, otra experiencia, de recorridos, rurales, en bicicleta, en la vida, y vallano, sector, arinales, en donde, hacemos un recorrido, por una mina, natural, de más o menos, un kilómetro, en compañía de un guía, quien nos va contando, la historia, y tras la relación, que ha tenido el lugar, este recorrido, dura más o menos, dos horas, además de los hermosos paisajes, que vemos en el recorrido, por la gran variedad, de flora y fauna, que tenemos acá en la vereda, visitamos el mirador, arenales, para el salido, en la pieza, y terminar el recorrido, este incluye guía, bicicleta, seguro, refrigerio, bueno, entonces, esta es la, la experiencia en bicicleta, que nosotros manejamos en el momento, que se puede vivir, en la vereda del vallano, la visita a las fincas, también se hacen de manera individual, es decir, hay un servicio, donde solamente vamos a visitar, cierta finca, y usted nos va a hacer, pues, les doy la bienvenida a todos, espero que se animen a conocer, y a disfrutar, de este tan bonito, que tenemos para todos, muchísimas gracias, muchas gracias, a ti Lina, entonces, vamos a darle ya, paso, a Juan Rafael, que es, digamos, todo el experto, como con la, con la magia, de las aves, que tenemos también aquí, en nuestro municipio, Juan. Gracias, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo, soy Juan Rafael Gómez Arbeláez, periodista, director, del periódico, La Piedra de la Ayuda, del municipio de Envigado, y hago parte, de la dirección, del proyecto, Aves en el Medio, el cual, lo conformamos, en el grupo de trabajo, nuestra directora, Alvaro Rocío Guzmán Toro, quien está presente, el coordinador, de plataformas virtuales, para los trabajos, con turismo, que es, Carlos Andrés Gómez Morales, y, para nosotros, es muy importante, porque, somos fundadores, de la corporación ecoturística, El Bayano, asociados también, lógicamente, a unos trabajos, de la corporación turística, Aburra, la ruta turística Aburra. Dentro de nuestro proyecto, de Aves en el Medio, en la zona 11, recorremos, sitios muy importantes, que, dentro de esta asociatividad, nos ha permitido, durante 10 años, estar en este sector, y reconocer, las bondades, del clima, y las condiciones, de aviturismo, y de fauna general, hoy, celebrando el día, de la biodiversidad, como lo decía Martín, un abrazo, para toda la gente, que le gusta, y que vive, y que, y que por obligación, somos de la naturaleza. Entramos, entonces, a este proyecto, de Aves en el Medio, con un circuito, en el Salado, el cual, pues, fue una idea, de nuestra directora, Alvaro Cío Guzmán Toro, circuito de 5 kilómetros, aproximadamente, donde presentamos, unas opciones, en este caso, para las agencias, de viaje, pero también, la comunidad, en Vigadeña, y toda la gente, de la URA, pues, pueden hacer, hacerse este servicio, para dos personas, estamos hablando, por el hecho, de la bioseguridad, que en este momento, estamos esperando, los informes generales, pero tenemos, unos recorridos, que son interesantes, ya que, la degustación, de las bebidas, típicas, calientes, el aguapanelazo, el canelazo, nuestro recorrido, nuestro listado, de aves, el paisajismo, y el senderismo, pues, eso nos permite, a nosotros, recorrer, las fincas, mandalaire, la de Margarita Jiménez, y el observatorio, agroecológico, el capital, este es, de momento, sería como la más, indicada, porque, sería para dos personas, pero, los grupos a convenir, están en un futuro, e incluirán, dentro de este recorrido, aproximadamente, incluyendo el avistamiento, de aves, entre cinco, a seis horas, el baño, en las quebradas, sea la miel, o la ayurá, ahí, pues, la historia, la ayurá, es importante, porque nos hacemos, eco, de la historia, y el patrimonio, que la comunidad, de la zona 11, nos presenta, con ese recordatorio, y con esa riqueza, que tiene hídrica, nuestros afluentes, todo lo iniciamos, desde la estatua, del sembrador, y para las agencias, y los operadores, tenemos la formalidad, de contactarnos, a ellos, desde los hoteles, y desde los lugares, donde los turistas, están llegando, ese sería, nuestro primer circuito, que es el circuito, del Salado, unos cinco kilómetros, aproximadamente. El segundo, es el recorrido, al observatorio, agroecológico, Finca, el Cafetal, de Leticia Navarrete, es un recorrido, aproximadamente, de 30 minutos, ida y regreso, desde el parque, principal de Envigado, dentro, de la experiencia, ya en el, en el, en el, en el Cafetal, pues, estamos a 1860 metros, sobre el nivel del mar, aproximadamente, y el, la degustación, del café, que así se produce, en base a unas 5 mil, matas, o plantas, que están sembradas, hay varios recorridos internos, donde se habla, de todo lo que es, la idiosincrasia, del envigadeño, desde la riería, el cultivo, las chapoleras, y es muy importante, porque todas estas actividades, tienen una comisión, para los mayoristas, para los minoristas, para las agencias de viaje, y para los grupos de familia, pues, también, tienen un precio muy especial, que será abierto, cuando tengamos, entonces, la disposición, entonces, la granja agroecológica, ese laboratorio, es importante, el cafetal, también va conectado, con la experiencia cafetera, que ofrece, el salado, porque el salado, no solamente, ha sido agua, sino que es una zona, y un sector, de inmensa, cultivos, como el plátano, como el café, la naranja, la mandarina, continuamos entonces, presentando, lo que hemos vivido, en esta asociatividad, con la corporación ecoturística, El Bayano, este es uno de los puntos, más importantes, para nosotros, como director, del periódico La Piedra, hoy está circulando, la edición, del espectáculo, de avistar aves, en Envigado, el cual, realizamos la charla virtual, aproximadamente, hace un mes, y donde, en ese circuito del salado, hemos tenido, un censo, aproximadamente, entre 65 y 70, especies de aves, para el Global Big Day, del año 2020, es decir, el que pasó ahora, el 8 de mayo, el 9 de mayo, ocupamos, el puesto 46, de entre los 100 primeros, observadores de aves, en Antioquia, eso es un honor, para nosotros, porque, nos ha permitido, entonces, reconocer, las bondades, que tiene, el municipio de Envigado, y todo lo que se ha hecho, con el SILAPE, con las secretarías, con la administración, nos ha permitido, reconocer nuevas especies, ese periódico, está en circulación, en este momento, tanto virtual, como en físico, lo pueden adquirir, de manera gratuita, y las especies, en una conexión, que hicimos, una alianza, con nuestros amigos, Héctor Mauricio Londoño, y Jonathan Cole y Zapata, pues permitieron, fotografías, que están en Envigado, a 15 minutos, aproximadamente, del parque central, ese es el espectáculo, de las aves, en nuestros 21 años, hicimos este trabajo, para que todos ustedes, tengan la oportunidad, de reconocer, el aviturismo, tan importante, que tenemos, en el municipio, y lógicamente, en toda la burra sur. El trabajo, más importante, que se está haciendo, en los últimos dos años, lo lidera, nuestra directora, Alba Rocío Guzmán Toro, con el proyecto, de aves en el medio, KITS, pues nos hemos dado, la tarea, de ir formando, y formalizando, a los jóvenes, primero de la comunidad, en la zona 11, pero repetimos, para las agencias de viaje, para los operadores, y para la comunidad en general, está la oportunidad, de salir los fines de semana, y reconocer, no solamente de aves, sino de todo, lo que es la naturaleza, como tal, es un equipo humano, con una experiencia, nos hemos hecho, de la mano, no solamente, de la corporación ecoturística, del vallano, sino de la policía, de los carabineros, del valle de la miel, y la policía nacional, de Colombia, de la policía de turismo, infancia y adolescencia, todos estos trabajos, que se le hacen, con los jóvenes, se les inculca a ellos, no solamente el amor, por la naturaleza, sino el conocimiento, de una de las áreas, como lo decía, en el video inicial, de unos 65 a 70 kilómetros cuadrados, que tenemos, en pura naturaleza, y que la gente, reconoce muy poco, entonces, estamos comenzando, por la raíz real, de nosotros, que es este equipo humano, y colaborativo, que son los jóvenes, todo este trabajo, lo hacemos lógicamente, en conjunto, y protegiéndonos, con la ESNA, contra la explotación sexual, de niños, niñas y adolescentes, para que ellos, se sientan, dentro de la protección, y los padres, sobre todo, el adulto mayor, hacen ese acompañamiento, especial, estas son actividades, que las pueden ir, a través de nuestro, número telefónico, pero que al final, nosotros vamos a dar, un paquete completo, recuerden, una experiencia, increíble, a los 15, 20 minutos de envigado, para las agencias de viaje, podemos presentarles, todo nuestro gran paquete, y todo esto, pues, incluye, una presentación, importantísima, en el caso del periódico, donde nuestros asociados, aparecen constantemente, y donde estamos formulando, cómo son, la asociatividad, con organizaciones, como Enviaseo, con la Secretaría, de Desarrollo Económico, el programa, de turismo, y otras actividades, con organizaciones, como por ejemplo, la Sociedad Antioqueña, Ornitología, y la Fundación Grupo Social, esta es parte entonces, de la experiencia, nosotros vamos a seguir, celebrando, no solamente el día, de la biodiversidad, sino que todos ustedes, reconozcan, el valor y la naturaleza, que tenemos en Enviado, adelante, bien puede. Juan, muchas gracias, y para complementar, este producto, qué mejor que, decir que Enviado, también tiene, lugares de alojamiento, Enviado, en la vereda, el Bayano, zona 11, tenemos, un inquietario, alojamiento, que ya les vamos a presentar, Ecocasa, raíces, de Francisco, ya les voy a proyectar, Alojamiento Rural, Ecocasa, raíces, habitamos la zona 11, sector, en donde se encuentran, ubicado, el parque ecoturístico, El Salado, este es un sector, privilegiado, ya que se encuentra, rodeado de naturaleza, y su ambiente, genera completa tranquilidad, además, su ubicación, está a tan solo, 15 minutos, del casco urbano, facilitando el acceso, al centro de la ciudad, nuestra intención, es brindar, una experiencia, relajante, que permita, el encuentro, con el propio ser, y con la naturaleza, en Ecocasa, raíces, ofrecemos, cómodas, habitaciones, con baño privado, y vista, a la naturaleza, también, ofrecemos, habitaciones sencillas, con baño, compartido, e igualmente, una privilegiada, vista, a la montaña, las habitaciones, cuentan, con agua, caliente, wifi, y dentro de la, dentro del alojamiento, tenemos cocina, con los implementos, necesarios, para quienes, deseen, preparar, sus alimentos, o también, ofrecemos, el servicio, de desayuno, contamos, con una sala, común, de TV, y una terraza, semia abierta, para compartir, en familia, o entre amigos, brindamos, también, servicio, de parqueadero, para carros, y motos, en el sector, hay un excelente, servicio, de transporte, público, además, restaurantes, y estaderos, la vereda, del vallano, se caracteriza, por la abundancia, de biodiversidad, de flora, y fauna, sector, rodeado, de aguas, cristalinas, y charcos, naturales, que provienen, de las quebradas, la yurá, y la miel, este es un lugar, perfecto, para descansar, respirar aire puro, y conectarse, con el entorno, les esperamos, en ecocasa raíces, puro, ambiente natural, bueno, muchísimas gracias, a Francisco, Pacho, a su familia, necorraíces, hoy, celebrando el día, de la biodiversidad, y presentándoles, a todos ustedes, los productos, que tenemos, desde la corporación, ecoturística, el vallano, una comunidad, empoderada, por el buen manejo, del ecoturismo, eso somos, en la corporación, ecoturística, el vallano, esta, como ya lo hemos ido, refiriendo, es una organización, comunitaria, sin ánimo de lucro, en el que propondemos, por aportar, al desarrollo, ecoturístico, de la zona 11, del municipio, de Envigado, nuestros productos, ya han sido presentados, a todos ustedes, y esto, se los voy recordando, las visitas, a las fincas, agroecológicas, recorridos, a los senderos, el avistamiento, de aves, y aves en el medio, kits, visitours, el alojamiento rural, y el torrentismo, así que, les invitamos, a todos, para que nos contacten, a través, de las direcciones, electrónicas, que aparecen, a continuación, en la pantalla, que serían, entonces, el Facebook, de la Corporación Ecoturística, El Vallano, en Instagram, arroba, ahí están, gracias, arroba, ecoturismoelvallano, el correo electrónico, de Gmail, corporación, ev, ev, 55, arroba, gmail.com, y los números celulares, 350, 780, 4669, 301, 272, 8720, recuerden, que somos asociados, a la Corporación Turística Burrá, Ruta Turística Burrá, y a la Mesa de Turismo de Envigado, el agradecimiento muy especial, para la Secretaría de Desarrollo Económico, del municipio de Envigado, el programa de turismo, a las, funcionarias, a la directora del proyecto, del programa, a todos ustedes, que se han permitido, darse un recreo, en esta fría tarde, pero con el calor, de una comunidad rural, que es la más cercana, que tenemos en este momento, e invitarlos, entonces, para que, nos contacten, a través del chat, las direcciones electrónicas, nuestro seguimiento, somos todos de Envigado, aquí tenemos, unos trabajos espectaculares, que nos van a permitir, entonces, mantenernos, posicionando, luego de Medellín, como, el principal, municipio, donde, los trabajos de turismo, se realizan, hacemos parte, de la Corporación Red, de Turismo de Antioquia, de la Corporación Turística Burrá, y eso nos ha permitido, entonces, a nosotros, escalar posiciones, en pro, de todo el turismo, del municipio de Envigado, pronto, tendremos, la actividad, que, lógicamente, pues, los voceros, son la administración, municipal, para desarrollar, el sendero, de Arenales, que son unos 600 metros, un sendero, antiquísimo, patrimonial, y que, se han recuperado, pues, esos recursos económicos, para poder, hacer placentera, las visitas, a esta zona, Martín, te damos la palabra, para que entonces, cerremos, y, o en su caso, Isabel, qué preguntas, tienen nuestros, amigos, a esta hora de la tarde, y el agradecimiento, por haber participado, con nosotros, hoy, desde la Corporación, Ecoturística, Albayán. Antes de las preguntas, Isabel, quiero darles, un agradecimiento, muy especial, y las, y más sinceras, felicitaciones, muchachos, porque, de verdad, que apoyar, pues, desde la Secretaría, de Desarrollo Económico, que ha sido un proceso, como lo dice, Juan Rafael, y los demás, un proceso de la comunidad, que han sido muy juiciosos, que ha sido un proceso largo, para llegar a ahora, a ver estos productos, tan fortalecidos, de verdad, que felicitaciones, y ustedes saben, que el apoyo, de la Administración Municipal, la tienen, somos unos enamorados, pues, del turismo, y, que estos proyectos, van a salir adelante, ahora, Claudia, no te escuchamos, perdona. Ya me escuchan. Ahora sí, muy bien. Sí, ahora sí. Tengo que sacar un poquitico, a la cama. No, felicitarlos, compañeros, porque estamos demostrando, que el sector revive, que en este tiempo de, digamos, que de crisis, es donde tenemos que mostrar, nuestros mejores valores, la oportunidad, para ir conociendo, con las actividades, y nuestro turismo, y nuestros atractivos, de otra manera. Tendrán tiempos mejores, donde los podamos disfrutar, físicamente, poder disfrutar, del avistamiento de aves, del correntismo, del senderismo. Pero, por ahora, los invitamos, a que, con la imaginación, que es tan importante, podamos visitarlos, en nuestras mentes, y, de todas maneras, en el corazón, como les dijo, también mi compañera Elizabeth, el camino, está, a buenas, estamos, entendiendo, las nuevas maneras, de ver el turismo. A ustedes, muchachos, felicitaciones. Gracias. Gracias. Que se tiene atrás, que se está llaman, la caberera. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, Sí, por acá la gente también nos pregunta acerca sobre cómo pueden consultar los tours y también cómo qué precio más o menos está aproximado, perdón, qué aproximación tienen los tours, qué precio, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto ya podemos también enviar esa información al correo electrónico para que todas las personas las tengan, ¿cierto? O si no, también, si quieren, ya directamente con la Corporación Ecoturística Albayano, que ya dieron los números de contacto, pero igual, si quieren, lo pueden decir. Si quieren, yo les respondo la pregunta, ¿no? Claro que sí. Ahí están los números de contacto por cualquiera de los medios, ya sea por el correo o ya sea por los teléfonos o contactándonos a través de las redes. Con el tema de precios, nosotros tenemos un portafolio donde especificamos y le damos muchas opciones al grupo que lo escoja. ¿Qué incluye? Si incluye refrigerio, si incluye almuerzo, lo que es obligatorio siempre, pues, es la guianza y el seguro y ahora el tema del protocolo de bioseguridad. O sea, partimos de eso siempre y digamos que tenemos un portafolio con precios que pueden cambiar dependiendo de cómo se reactive el turismo. Pero son precios muy competitivos. Al que necesite le podemos mostrar el portafolio actual con esa advertencia, ¿no es cierto? Pueden cambiar, puede variar, puede subir o puede bajar. No sabemos todavía. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, sino entonces para ir cerrando ya con todos ustedes en esta tarde. Las personas que quieran hacer las preguntas, bien, pueden encender sus micrófonos. Sí, soy May Pérez. Por favor, nos podrían informar si la mesa de turismo del cuidado tiene un directorio de todas las personas de las entidades y corporaciones que están ejerciendo el turismo aquí en la zona para poder acceder a los planes que tienen. Por favor, repite la pregunta porque no se te escuchó absolutamente. ¿Me escucha? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Mi pregunta es, si en la mesa de la Corporación de Turismo del Vigado tienen el directorio con todas las especificaciones de los planes de turismo que tienen a diferentes niveles para uno tener acceso a todas las informaciones como en un mismo lugar. Ah, claro, sí. Lógicamente lo acaba de decir Miguel Charri, tenemos un portafolio, serían dos. Uno local, en el cual prestamos todos los servicios para los mayoristas y los minoristas, y uno a nivel nacional, que es el que hemos participado en ANATO. Es decir, toda la presencia de nosotros es a nivel nacional. Sí lo tenemos, y con el mayor de los gustos, con Lina Suárez, se lo hacemos llegar de manera virtual. Muchísimas gracias. Qué pena, Juan, te digo, si quieren me lo pueden enviar a mí también al correo, que yo lo envío junto con las memorias y así nadie como que se escapa, digamos, de tener esa información. Claro que sí, Lina se encarga de hacer la diligencia contigo. Lo que pasa es que como ella era la que lo tenía en la mano, pero muy buena la propuesta de tu parte, Isabel. Las personas que requieran toda la información de la corporación, también hay un elemento importante. Lina lo decía al principio, quizás somos los únicos dentro de las organizaciones en el Aburrá, de manera privada, que ofrecemos los servicios de Bicitours. Y también el 30 de noviembre nosotros celebramos la alborada ecológica, que es la alborada completamente diferente. Ese es un nacimiento que nosotros hicimos en la comunidad, hagamos para seis años, y es importante entonces resaltar también la idiosincrasia de la comunidad de la zona 11. Entonces, los quienes requieran de los números, el acceso y la información, con Lina y con Isabel, en las memorias se lo van a hacer llegar. Perfecto. El señor Jorge Alberto Hernández está levantando la mano. Don Jorge, ¿quiere hacer alguna intervención? Lo escuchamos. Don Jorge, no le escuchamos, por favor. Abre el micrófono. Don Jorge, no le escuchamos, por favor. Para que la escriba, si no tiene audio en el chat, por favor. No, Jorge, no lo escuchamos. No le escuchamos, no le escuchamos nada. Creo que tienes tu micrófono. Ah, es que tienes tu micrófono cerrado. Por favor, abre tu micrófono. Ahí, ahí. Otra vez. Ahí, ahí, ahí. Pero no, al parecer tiene problemas también con el micrófono. Listo, muchas gracias a todos. Isabel, hay algo más. Agradecemos mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico por la presentación. Y a todos les estaremos llegando, haciendo llegar las memorias con el portafolio de todos estos productos que tenemos. Yo creo que hasta acá estamos muy bien. Y muy pronto los esperamos a todos en la vereda para disfrutar de toda la naturaleza que tenemos para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias a Jorge y su señora. Y el agradecimiento también a los directores de la Corporación Ecoturística Albayano, Samuel Enao Castro, Miguel Charri y nuestros demás compañeros que hoy están de labores. Gracias, Miguel. Y gracias, muchachos, por la atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos desde la parte de la Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es una excelente labor que han hecho ustedes. Y, pues, bueno, siempre estamos disponibles a ustedes lo que necesiten. Y, pues, no, los felicito. La verdad, es una excelente corporación, muchachos. Chao, Beatriz. No te habíamos visto. Chao, Beatriz. No te habíamos visto. Ya se están saliendo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hice así, grabo. Así. Una hora.